Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Hoy juega Sporting Cristal vs Huracán por la ida de la fase 3 Copa Libertadores 2023 Los celestes llegan a esta instancia tras golear 5 a 1 al Nacional de Paraguay Mientras el globo viene de igualar 1 a 1 ante San Lorenzo por el torneo local Este juego está programado para el día jueves 9 de marzo a las 19 horas de Perú y 21 horas de Argentina Real Madrid buscará renovarle a Eder Militao Según el Jero Sport, el cuadro merengue tiene como prioridad renovarle al saquero brasileño Cabe resaltar que el central de 25 años tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 Sin embargo, las negociaciones están en marcha para alargar su travesía en el club español por dos temporadas más Ojo en lo que va de la temporada, Militao ha jugado 32 partidos con el Madrid convirtiendo 5 goles Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video